VIVIR CONTIGO Yo te he entregado mi humilde corazón, pero tú en cambio me has hecho llorar Pero no importa, te entrego toda mi alma, porque tú eres a quien yo he de amar Tú eres toda mi única ilusión, porque te quiero y te venero con fervor No les confies que serán mi única dueña, sabe en el mundo quien te quiera como yo Yo te prometo serte fiel hasta el morir, a mi amor nadie lo ha de perturbar Mi madre y tú no son amores falsos, porque son seres envueltos en bondad Tú eres toda mi única ilusión, porque te quiero y te venero con fervor No les confies que serán mi única dueña, no habrá en el mundo quien te quiera como yo Yo te prometo serte fiel hasta el morir, a mi amor nadie lo ha de perturbar Mi madre y tú no son amores falsos, porque son seres envueltos en bondad